Y hoy fue presentado en el Consejo de Medellín el proyecto que modificaría el Estatuto Tributario de la Ciudad. Al respecto, algunos gremios y corporados expusieron algunas consideraciones a esta iniciativa. Yair Orozco, usted nos cuenta en qué consisten estas apreciaciones. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Desde 2012 no se modifica el Estatuto Tributario de Medellín. Es por eso que la Administración Municipal presentó este proyecto de acuerdo ante el Consejo de la Ciudad. En este documento se contemplan entonces modificaciones al Estatuto Tributario local. Entre ellos, por supuesto, un descuento por pronto pago en industria y comercio, tal y como se hace con el predial. Pero en este caso sería para las empresas. Asimismo, se contempla también impuestos, aumentos en los impuestos en cuanto al alumbrado público, a la carne que se comercializa y que se consume en la ciudad, así como en la telefonía, entre otros. Uno de los gremios que ha puesto algunas recomendaciones ha sido el del sector solidario. Piden que se revise, sobre todo, el impuesto que se cobraría a ese sector a partir del próximo año. Cualquier entidad de economía solidaria, cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, desde que se crean tendrían que pagar el impuesto de industria y comercio. Acá hay simplemente una propuesta desde la ley. Por eso el Consejo creo que ha sido muy responsable y ha abierto el debate para todas las personas, para que aportemos y frente al contribuyente y la Administración, ellos puedan tomar una decisión responsable y de ciudad. Desde el Consejo, especialmente la concejal Aura Marleni Arcila, ha hecho una observación a este proyecto de acuerdo. Tiene que ver con las profesiones liberales. Un tributo que deberían pagar entonces las personas con títulos profesionales que deben de más de cuatro millones de pesos y tengan un contrato por prestación de servicios. Eso es totalmente inaudito nuestro concepto, porque realmente hay una discusión inclusive muy jurídica de realmente si esa actividad es un acto de comercio. En nuestro concepto eso es un acto de supervivencia. Eso equivale al salario, aunque la figura jurídica no sea salario. Todos tenemos que aportar. Esa profesional liberal que gana más de cuatro millones y medio al año está en capacidad de aportarnos 225 mil pesos aproximadamente al año. No son ni 20 mil pesos mensuales. ¿Pero qué le representa a la ciudad? Aproximadamente 5 mil millones de pesos. ¿Qué hace la ciudad con eso? Invertir. Entre tantas son tres las necesidades que busca resolver ese proyecto de acuerdo. Entre ellas adoptar la reforma tributaria al estatuto tributario local, compilar normas y blindar con seguridad jurídica tanto al contribuyente como a la administración municipal. De momento esa es toda la información. Continúen ustedes con más Noticias Telemedellín. 20 años con vos.